Música Esa nena se mueve como ninguna Solo la maneja para todas las ningunas Pero el día se como bajo una luna Mientras ve la saborea la aceituna En el caño se mueve como ninguna Esa nena un día va a matar a la tribuna Contra ella hay que inventar una vacuna Para la guitarra se acabará la aceituna Hay que ver como bajo la luna Que a matar cuando muerda la aceituna Va a matar a todas las tribunas Y que me creen así de dar a la aceituna Hay que ver como bajo la luna Que a matar cuando muerda la aceituna Va a matar a todas las tribunas Y que me creen así de dar a la aceituna Esa nena se mueve como ninguna Por una manera para todas las tribunas Debolea su como bajo la luna Y que me creen así de dar a la aceituna Hay que ver como bajo la luna Que a matar cuando muerda la aceituna Va a matar a todas las tribunas Y que me creen así de dar a la aceituna Hay que ver como bajo la luna Que a matar cuando muerda la aceituna Va a matar a todas las tribunas Y que me creen así de dar a la aceituna Hay que ver como bajo la luna Que a matar cuando muerda la aceituna Va a matar a todas las tribunas Y que me creen así de dar a la aceituna Hay que ver como bajo la luna Que a matar cuando muerda la aceituna Va a matar a todas las tribunas Y que me creen así de dar a la aceituna ¡Ah! ¡Se acabó!